Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a continuar con la ambientación para esta fachada y modelo 3D de este diseño de casa entonces voy a continuar con lo siguiente, aquí bueno le voy a colocar una escala humana pero primero voy a activar ya mi área de colindancia para que se vaya viendo completo a ver, activo y como puedes ver ya está, así ya se ve mejor cada vez entonces voy a bajar una escala humana de aquí, voy a darle clic y entonces voy a buscar una escala humana que quede en mi modelo tridimensional vamos a colocarle mujer, para colocar una mujer en el barandal de la terraza y entonces voy a dar clic aquí voy a descargar en mi modelo 3D para colocarla en mi área de terraza y le de un aspecto más dinámico entonces vamos a esperar, ya está descargando y en este momento vamos a colocar aquí nuestra escala humana aquí aquí está nuestra escala humana vamos a colocarla ahí en la cara del grupo vamos a darle la vuelta vamos a girar con esta herramienta derrotar vamos a girarla a 90 grados ahí y ahora con esta herramienta de mover pues vamos a llevarla hacia nuestra área para que esté aquí bien a ver cómo se ve ahí está nuestra escala humana se ve muy muy bien vamos a acercarla un poco más para que la podamos ver de diferentes ángulos ahí está mira como puedes ver aquí ya tenemos nuestra primera escala humana que le da vida y belleza a nuestro edificio aquí la tienes mira está disfrutando de un atardecer y entonces ahora vamos a colocar otra otra escala humana aquí abajo vamos a darle clic aquí aquí ya está cargando vamos a vamos a colocar a este personaje este personaje le vamos a dar clic y vamos a descargar en nuestro modelo tridimensional esperamos a que se descargue para colocarlo en nuestro modelo 3D y vamos a colocarlo vamos a colocarlo aquí ahí va caminando perfecto bien de tal manera que si visualizamos nuestra fachada ya completa así es como se ve fíjate desde varios puntos de vista ahí está estas son nuestras escalas humanas ahí está entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente pues voy a colocarle aquí un carro dos carros le voy a colocar entonces voy a dar nuevamente clic en esta parte para colocar un carro vamos a buscar un carro de vamos a colocar este lo bajamos damos clic en sí para que se nos cargue en nuestro modelo tridimensional y ambientar nuestra fachada entonces vamos a esperar a que se descargue ya está casi y lo vamos a colocar ahorita que se descargue lo vamos a colocar aquí aquí lo vamos a colocar nuestro pequeño auto como puedes ver damos clic afuera y ya se nos va ambientando nuestra fachada este es otro punto de vista ahí está nuestro auto vamos a colocar otro auto aquí nuevamente damos clic en esta parte y decimos que este vamos a colocar aquí vamos a colocar camioneta vamos a colocar una camioneta vamos a colocar esta vamos a darle clic para descargarla en nuestro modelo parece que no está tan pesada y ya se nos está descargando también para colocarla aquí donde la necesitamos en un momento más va a aparecer para colocarla aquí aquí la vamos a colocar mira a ver aquí en medio la quiero colocar ahí la voy a poner bien a ver ah pero es que trae un trae también un este un elemento voy a dar doble clic y este elemento lo voy a suprimir nos queda libre la camioneta y ahora vamos a moverla con este en esta parte damos clic y parece que ya quedó así nuestra fachada perfecto esta es nuestra fachada así va quedando de esta manera ya le pusimos dos autos y dos escalas humanas entonces acompáñame en el siguiente video vamos a seguir ambientando nuestra fachada y modelo 3D le vamos a poner plantas algunas macetas y algunos árboles atrás como de fondo de este modelo acompáñame en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima